Ay amor, amor, amor mío Me estoy volviendo mujer entre tus brazos Me estás haciendo cariños no soñados Estás borrando todos, todos mis fracasos Estás metiendo el sol entre mis días nublados Me estoy volviendo mujer con tu cariño Agarrada de ti tranquilamente Yo voy pisando fuerte en el camino Sin pensar en tu olvido ni en la muerte Cuando sienta en mi ser la fuerza tuya Y tú sientas también la fuerza mía No habrá nadie en el mundo que destruya Aquel amor que empezamos aquel día Aquel amor que comenzó jugando Que comenzó jugando Y hoy sigue creciendo todavía Cuando sienta en mi ser la fuerza tuya Y tú sientas también la fuerza mía No habrá nadie en el mundo que destruya Aquel amor que empezamos aquel día Aquel amor que comenzó jugando Que comenzó jugando Y hoy sigue creciendo todavía Me estoy volviendo mujer No habrá nadie en el mundo que empezamos Que comenzó jugando